Muy buenos días, bienvenidos al Devocional Diario en este Maná de la Torá, en la Parashá número 6, Toldot o Generaciones, en la cuarta entrega. Y de la porción de hoy de la Torá vemos Génesis 26, versículos 28 al 29, que nos dice, y ellos respondieron, vemos claramente que el Señor ha estado contigo. Así es que dijimos, haya ahora un juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y hagamos un pacto contigo de que no nos harás ningún mal, así como nosotros no te hemos tocado y solo te hemos hecho bien y te hemos despedido en paz. Tú eres ahora el bendito del Señor. La pregunta de hoy es, ¿por qué los enemigos hacen pactos con los bendecidos del Eterno, como vemos en la Torá? Bueno, vimos ayer que los filisteos pues habían expulsado a Isaac de su comarca, ¿no? Por causa de que era muy rico. Y vimos que él pues no hizo resistencia alguna, aún teniendo legalidad para poder hacerlo, sino que se fue de allí y se retiró más y más hasta llegar a vivir, a habitar a la zona de Beersheba, al sur de Israel. Y al llegar allí, pues el Eterno le animó para que no tuviera temor, diciéndole que él estaba con Isaac. Sin duda alguna, que la mejor medicina contra el temor, pues es saber que el Eterno está conmigo, que está contigo, ¿verdad, hermano o hermana? Y así fue con Isaac. Isaac sabía quién estaba con él y cuando Isaac estaba entre los filisteos, pues ellos fueron muy bendecidos, porque el propósito que el Eterno tiene para bendecir a Abraham y a su descendencia, entre otras cosas, es poder bendecir indirectamente también a todos los demás que estén alrededor suyo. Cuando la bendición vino sobre Isaac, pues al actuar fielmente, según la promesa para obtener una cosecha sobrenatural, también habían llegado muchas bendiciones a los filisteos, digamos de rebote, ¿no? Pero cuando Isaac fue expulsado, pues de repente se retiró esa bendición de ellos y ellos llegaron a darse cuenta. Esta historia se ha repetido, de hecho, miles de veces desde que fue creado el pueblo escogido del Eterno, ¿no? El cual es Israel. Quizá una de las historias más impactantes es la de José, cuando él desciende a Egipto y como por causa suya, pues hay un tiempo de bendición y de prosperidad, ¿no? Al pasar de los años, no vemos que el pueblo judío, pues fue el único que se mantuvo más o menos fiel en guardar la Torah y eso, pues los convirtió en el foco de la bendición del Eterno para que se pudiese cumplir la promesa dada a Abraham de Génesis 12.3, ¿no? La historia nos muestra que todos los que han tratado bien al pueblo judío, pues han sido bendecidos y todos los que han tratado mal al pueblo judío, pues han sido maldecidos por el Eterno de una manera u otra. Y esta es una ley espiritual que el Eterno ha puesto ahí en cuanto a los judíos por guardar Torah. Pero lo interesante hoy es que esta ley, pues también está actuando para los que no son descendientes físicos de Abraham, pero siguen los pasos de su fe. Ellos son contados por el Eterno como descendientes y por eso esta regla también, pues aplica sobre ellos, ¿no? Ahora bien, volviendo a la historia, vemos que el rey de los filisteos, pues se dio cuenta que había perdido la bendición y ahora pues quedaba solo la maldición a su alrededor. Todo empezaba a ir bastante mal, mucho peor de lo que estaba todo. Cuando vivía Isaac, había pues bendición, ellos lo notaban, pero cuando se va Isaac de la tierra, pues empiezan a notar que las cosas cambian para mal. Así que el rey de los filisteos toma una decisión sabia y se va en busca de Isaac para poder entrar en un pacto de paz, de shalom con él, porque no quería perder los beneficios que vienen de estar, ¿no? Bajo una relación armoniosa y amistosa con los bendecidos del Eterno. Hoy en día, pues sucede exactamente lo mismo. Hay, por ejemplo, muchos árabes viviendo en Israel que han aceptado la amistad con el pueblo judío, con el Estado de Israel y que por ello, pues, tienen, obtienen mucha bendición para sus vidas y hogares porque están de alguna manera honrando a Israel el pacto del Eterno y ellos, pues, entienden que no pueden tener ningún interés, ¿no?, de unirse en la lucha contra Israel, ¿no? Como es, por ejemplo, la causa palestina, porque estos árabes que viven en Israel, pues, entienden que perderían esa gran bendición que están disfrutando por causa de los judíos que les dan, pues, trabajo, tratamientos médicos, subsidios económicos, educación, tecnología moderna, viviendas subvencionadas y otros beneficios materiales, ¿no? Ellos se dan cuenta realmente de que Israel está bendecido y a través de ellos, pues, ellos reciben bendición, ¿no? Como el caso del rey filisteo, porque así es Israel, es una fuente de bendición para los que están siempre a su alrededor. Israel mantiene ese principio de bendecir aún a sus enemigos en la medida de lo posible siempre, aunque sabemos, ¿no?, que las noticias, pues, siempre lo intentan tergiversar y mostrar al revés, ¿no?, debido a ese espíritu antisemita que gobierna este mundo y por eso tenemos que cuidarnos de no dejarnos llevar por las noticias perversas que salen de los medios de información del mundo secular. Pero vemos que, por el contrario, los árabes que han optado, pues, por hacer la guerra contra Israel y los judíos, ¿no?, como son los palestinos, pues, que ahí siguen reclamando una tierra que legalmente no les pertenece, pues, ellos viven sufriendo mucha escasez, sufriendo las consecuencias de la maldición que les ha sido enviada desde el cielo directamente porque ellos se levantan contra Israel, contra los descendientes de Abraham y Génesis 12.3 se cumplen sus vidas porque el Señor dijo que al que te bendiga lo bendeciré, al que te maldiga lo maldeciré, claramente está ahí esa ley espiritual actuando contra el pueblo palestino. Y lamentablemente, pues, ellos no entienden, ¿no?, que están estas leyes espirituales obrando ahí y ellos siguen ciegamente echando la culpa a Israel por sus problemas, por sus dificultades, cuando ellos también podrían ser beneficiados por los benditos del Eterno por Israel, si simplemente tomaran esa actitud que muchos árabes que viven en Israel, pues, tienen con el pueblo escogido del Eterno. Y el rey Filisteo Avimelep, pues, subo a aprovecharse, volviendo a la historia de esta ley espiritual, y él dio el paso previo, ¿no?, de auto-humillarse para poder ir a ver a Isaac y, finalmente, pues, él pactó con Isaac, se reconcilió con Isaac de nuevo. Pero, ¿por qué hizo esto? Pues, porque él no quería perderse esa bendición, esa ley espiritual que actuara sobre su vida y su pueblo, porque sabía que la bendición que le venía, pues, venía por medio de ese canal escogido del Eterno, que era Isaac como descendiente de la promesa de Abraham. En esta vida, entonces, cada uno, pues, como creyentes, tendremos también que elegir entre la bendición o la maldición, ¿no?, entre la vida o la muerte, como le decía el Eterno al pueblo de Israel, allí ya en Deuteronomio. Y esto debemos hacerlo porque nosotros debemos saber de qué lado estamos. Si tú hoy estás a favor de Israel y del pueblo judío, pues, ciertamente, que si tú los bendices, serás bendecido de vuelta. Pero si estás en contra de ellos, si actúas bajo esa influencia de ese espíritu antisemita, pues, en alguna manera, en algún momento o en algún lugar, pues, la maldición te alcanzará. Porque hablamos de una ley espiritual que lleva ya, pues, como unos 4.000 años funcionando y es como la ley de la gravedad. Nadie la puede cambiar. Así que ahora te toca a ti escoger. Recuerda lo que el Padre nos dice como parte de su pueblo israelí. Ya lo decía ayer, lo vuelvo a repetir hoy. Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, tú la vida para que vivas tú y tu descendencia. Abimelec fue sabio y él escogió la vida, escogió la bendición para él y para su descendencia. Y tú, hermano o hermana, ¿qué vas a escoger? Que el Eterno nos dé el entendimiento y el discernimiento necesario para no ser engañados por los perversos medios de comunicación, ¿no?, que actúan a nivel global, para que en ningún momento creamos en la mentira que ellos vomitan sobre el pueblo de Israel todos los días. Para que no nos dejemos llevar ni dar lugar por el antisemitismo, el antijudaísmo o todo aquello que tenga que ver contra el pueblo de Israel. Shalom, familia. El Eterno te bendiga. Shalom, shalom.